...una fórmula que se llama Pératis. ¿Por qué Pératis? O sea, Pératis es una fórmula parcialmente ionizada, tiene incluso glutamina, arginina, y yo he mostrado que los pacientes críticos tienen muy buena tolerancia, aunque una enfermera me dijo que todos los pacientes que recibían nutrición enteral se iban en mierda, lo decían yo ese mismo. Pregúntela a todas las enfermeras. Y la fórmula que más diagrea da se llama Pératis. Y es una sorpresa para mí, una sorpresa. Lo que pasa es que tiene esa fijación metida en el caco ya de que la nutrición enteral da diagrea, da diagrea, da diagrea, pues ahora nosotros tenemos que demostrarle a ellas que eso es pura caloría. ¿Ok? Pératis. Yo conozco de Pératis, yo sentí una tablita ahí que dice el valor de Pératis. Pératis tiene 308 calorías y las proteínas son lo de 17. La voy a buscar ahora. 15.8, ahora es 15.8 gramos de proteína por latita, por lata que tiene 237 mililitros. Muy bien. Entonces, ahora ya elegí la fórmula. Ahora, adecuada cuarto, yo voy a dividir, o sea, dividir para saber, ahora no está a plaza, determinar, determinar el número máximo, el número máximo de latas, de latas de la fórmula, de la fórmula nutricional que yo debo dar. ¿Cómo hago eso? Sencillamente, para yo obtener esto, divido las calorías entre las calorías latas. Yo voy a tener el número de latas requerido para proveer, para satisfacer los requerimientos energéticos. ¿De acuerdo? Entonces, acá divido la energía, 1500 calorías, entre 308. 308, ¿cuánto era? 4.8. Ya, 4.8 latas. Ok. Yo puedo decir 4.8 latas, o puedo, en este caso, redondearlo a 5 latas. ¿De acuerdo? Como eso es continuo, usted puede colocarle, irle colocando a la plastica y ponerle a la velocidad de la infusión. Ok. Vamos a redondear esto a 5 latas. Y ahora las cosas cambian. 5 latas. Entonces, con 5 latas, por 308, vamos a ver si no variar de manera significativa, entonces, 1540 kilocalorías, dividido entre 60 kilogramos, 25.6. Entonces, da 25.6 kilocalorías por kilo de peso actual. Entonces, no hay problema. Vamos a verificar, a ver, si eso me satisface los requerimientos de proteína. Entonces, proteína. ¿Sí? Proteína. Entonces, van a ser 5 latas, 5 latas por 15. 79. Entonces, da 79 gramos. De proteína. ¿Cuánto requería? 78 a 90. Está dentro del rango. ¿De acuerdo? Entonces, esta fórmula, ya sé la que voy a utilizar. Ya elegí la fórmula, hice los cálculos. ¿Bien? Ok. Entonces, esa es la meta. Repito, yo no tengo que comenzar en este paciente proveyéndole las 5 latas. Entonces, yo comienzo. Entonces, primer día, primer día, vamos por acá. Primer día, yo puedo comenzar la velocidad de infusión que usted recomienda. Es 10, 20 mililitros. Entonces, yo estimé con las condiciones del paciente que ese paciente puede tolerar 20 mililitros por hora. Yo voy a dar, entonces, la infusión. Espérate, 20 mililitros por hora. 20 mililitros por hora le pasan en promedio dos casas. Entonces, yo voy a calcular el primer día todo lo que el paciente va a recibir, como ustedes ya les enseñaron, el aporte, el aporte para 24 horas, aporte para 24 horas del paciente. ¿De acuerdo? Entonces, comienzo acá desde, en la hojita que ustedes quieren, desde energía total, la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos de carbono, lípidos, sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio, acá, ¿cuál es la relación energía no proteica, gramos de nitrógeno, de la latita? La cantidad de agua, la cantidad de agua, ¿ok? Agua, que ahí incluye el agua presente en la latita, que si usted no conoce qué cantidad es, la mayoría de las fórmulas como esta tiene alrededor de un 80% de agua, si no, usted lo busca. ¿Ok? Agua, más el agua de irrigación, usted tiene que nosotros irrigamos, como vimos por acá, este paciente irrigaremos cada cuatro horas con 30 mililitros, entonces va a dar la infusión continua. En caso de que hubiera sido una nutrición por holo, entonces una infusión intermitente, porque pacientes críticos le dan una infusión intermitente. Es decir, que le pongo, le pondría, como son cinco latas, yo le voy a poner acá cinco latas, las divido para que me den, para que se pasen 24 horas, divido 24 entre 5, ¿cuánto da? 24. Aquí, eh... 4.8, nada, pues desde 4.8, yo puedo poner, por ejemplo, cada 4.8, cada, no, hasta cada cuatro horas, por decirlo, o calculo cada cuatro horas y pasarla cada latita en dos horas. Lo importante es que le pase, pero acá, ya saben que son cinco latas, entonces ya tengo el aporte, yo tengo una hojita que el profesor me entregó, donde tiene cada fórmula lo que tiene, hago mis cálculos por acá, y entonces veo el aporte el primer día. ¿Cuánto tiene por acá? Yo escribo la visión, energía total, ¿cuántas kilocalorías va a recibir el paciente por kilo de peso? Acá adentro, aparte de la energía total, y acá, ¿cuántos gramos de proteína va a recibir por kilo de peso? Etcétera, etcétera. Cuando yo hago los cálculos, yo verifico, a ver, si lo que le está dando la latita no afecta al paciente. Yo no puedo quedar simplemente con energía total y proteína, sino que tengo que ver, de acuerdo a los niveles que tenga el paciente de electrolitos, de acuerdo al estado de electrolitos en el sentido general, de acuerdo al estado ácido-base y la condición del paciente si tiene pérdidas, porque puede tener pérdidas, la voz necesita que yo le dé un poquito más, de acuerdo, y entonces, así es el primer día. Segundo día, voy a darle, ¿dónde está la razón? Le doy al segundo día para, si hay alguna tolerancia, puedo subir a dos latas más. El tercer día, ya llegué a la meta, de acuerdo, o si yo quiero comenzar por diez, se sabe porque si comienza por diez, por miedo, pero comience, lo importante es, porque usted tiene miedo, comience lento. Cuando usted esté seguro, usted va a ir el paciente un poco más rápido. Si tiene miedo, denle a la cita, pero acuérdense que el tercer día tiene que darle todo. De procurar darle todo, no es una ley, pero presionarlo. Una la cita hoy, otra mañana, otra pasado, una semana entera, seis días, siete días, para poder ir a la meta. ¿Y por qué? Si no hay necesidad de eso. Si no hay necesidad de eso, usted va a ir perdiendo el miedo. Entonces, antes de ser muy agresivo, como alguno, yo prefiero, yo soy, yo paso firmes, seguros, y confiados. De tal manera que, por eso, tengo un mínimo de comunicación. ¿Ya? Díganme. Las cinco latitas serían como a 50 mililitros por hora. Cinco latitas, le dije, aproximadamente 50 mililitros por hora. O sea, yo les dije, que ya yo he hecho los cálculos, aproximadamente, una lata, 10 mililitros. Cinco latas, 50 mililitros por hora. Cuatro latas, 40 mililitros. Seis latas, 60 mililitros por hora. Tú prometes, es más fácil, usted pone 60 mililitros por hora y usted hace el cálculo de cuánto le pasa al paciente, 60 mililitros por hora. Esas latas, no se deben colocar, no se deben colocar todas juntas, sino que usted se coloca, si son cuatro, coloca dos, o se acaban las dos, las otras dos. O dos, dos y dos, si son seis. Hasta ahora, la mayoría, el 90%, 95% o 98% de esos pacientes en cuidado intensivo tiene que satisfacer sus requerimientos con seis latas de la fórmula que nosotros elegimos. Ok, a lo mejor se dice, bueno, yo quiero darle Pérase. Bueno, pero ¿qué pasa? Yo quisiera, como usted ha dado mucho tiempo de ayuno y paciente, yo pienso a lo mejor que pudiera tolerar, no puede tolerar bien Pérase, yo le voy a dar hoy una latita de Osmolite. A veces, usted puede comenzar Osmolite, Osmolite es una forma, forma de ir Osmolite. Usted quiere comenzar dos latitas de Osmolite en el primer día y luego al segundo día usted entra con Pérase. Perfecto, así muchas veces lo hacemos nosotros. Comenzamos Osmolite, entonces, para que ir cambiando, cambiando siempre el esquema, no hacer siempre lo mismo, no hacer una rutina, porque cuando hace la rutina, entonces el médico intensivista, al menos que trate en un seco.